Dar inicio a lo que es el plan retorno para las personas. Todos aquellos que hayan sido autoevacuados o evacuados, la idea es que puedan concurrir al SECOED. Ahí se les va a informar para todos los procesos que se tienen que desandar para lo que es la reinstalación de los servicios. Sobre todo la energía eléctrica, cada uno tendrá que hacer, necesita una constancia que el SECOED dé, pero cada uno tendrá que hacer su trámite frente a UTE en este caso, o a ANTEL o a OCE, cualquiera fuera el caso. También la Intendencia va a estar brindando apoyos en materia de sanitización, de kit de limpieza y de otras cosas que se vayan precisando. Y bueno, a partir ya de estas horas, mañana, en el horario de 7 a 18, el SECOED estará abierto, el fin de semana también. UTE va a estar abierto también para proceder. Lo que la gente va a tener que hacer es lograr esa constancia del SECOED, ir a los entes, en este caso UTE, por ejemplo, va a abrir el fin de semana, va a hacer una inspección previa. Recordemos, yo reconozco y conozco bien la ansiedad que uno puede tener para volver a su casa y uno quiere lo antes posible. Pero nosotros tenemos que preservar algo que es mucho más importante que la ansiedad de cualquiera, que es las condiciones, la vida, la integridad física de las personas que reintegran a sus hogares. Entonces, UTE lo que quiere hacer es que la gente haga el trámite de reinstalación de los servicios. Son unas 260 familias a las que se le ha cortado la luz en su momento. Y UTE quiere ir a verificar que las instalaciones estén en condiciones, justamente, para volver a reenergizar esas viviendas y que no se corra peligro. Entonces, por eso se va a hacer una inspección por parte de UTE y después se restablecerá el servicio que corresponde. Lo que queremos es que cada familia, en este caso, si siente que sus viviendas están en perfectas condiciones, más allá, obviamente, de lo que pueda ser la parte sanitaria, la parte de higiene, ahí no lo estaríamos haciendo de manera prioritaria si aquellas que nos hagan saber de que tienen alguna duda, de que quieren que nosotros, y nosotros vamos a concurrir a cada una que sea necesario para contratar la situación y para ver si se necesita de alguna apoyatura. La limpieza, por un lado, de lo que son los espacios públicos, las calles mismas, las veredas, y después también los procesos, en este caso, de fumigación en las zonas, obviamente, donde la gente ha tenido que salir para mitigar un poco lo que es el tema del mosquito, que la verdad que es algo que nos preocupa. Venimos de semanas muy lluviosas, venimos de tener el agua del río Uruguay adentro de la ciudad. Obviamente que la fumigación actúa por contacto del producto que es la termoniebla que se pone, que se difumina, que se aplica, en contacto con el mosquito. Ahí es donde muere. Pero ¿qué pasa? El que no lo toca, no se muere. Entonces, bueno, es algo que hay que recurrir, hay que estar presente. Y donde estamos haciendo más hincapié en las zonas afectadas, donde el retorno a la gente, ahí vamos a intensificar un poco el tema.